¿Qué tal? ¿Cómo andamos? En este video vamos a resolver dos puntos que tienen que ver con distancia de un punto de una recta o distancia entre dos rectas Vamos a leer la consigna Dice, calculá si es posible la distancia solicitada en cada uno de los siguientes puntos En el primero dice, encontrá la distancia entre el punto P y la recta de ecuación 5X Bueno, ahora lo vamos a poner Entonces en la primera situación tenemos un punto el punto 1, 3 y después tenemos la recta que tiene como ecuación 5X Bueno, fíjense que si a mí me pregunta encontrar la distancia entre este punto y esta recta lo primero que les recomiendo que tienen que hacer es ver si realmente P pertenece a la recta R1 ¿Por qué? Intuición Si el punto pertenece a la recta la distancia es cero no hay distancia porque ya está dentro de la recta Entonces, lo ideal sería que no esté para poder encontrar y aplicar la fórmula de distancia a un punto de una recta que seguramente va a pasar eso Entonces, fíjense Primero, ¿cómo hago para saber si un punto pertenece a una recta? Ahora, reemplazo las coordenadas en la ecuación y si esto me da cero es porque realmente cumple esa condición Entonces, fíjense, vamos a tener 5 por 1 menos 12 por 3 más 26 igual a cero Si me da cero, pertenece el punto Entonces, acá tengo 5 menos 36 más 26 igual a cero Vamos a ver si realmente es cierto Fíjense que menos 36 más 26 da menos 10 Y menos 10 más 5 da menos 5 Entonces, fíjense que acá menos 5 es distinto, cero Por ende, este punto P no pertenece a R1 Listo Entonces, ahora lo que tenemos que tener en cuenta es cuál es la fórmula para encontrar la distancia entre un punto y una recta Bien Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente Vamos a poner la fórmula por acá La fórmula de distancia dice Entonces, directamente vamos y reemplazamos Si yo tengo que ahora tengo que hacer el módulo Fíjense que yo ya había obtenido que esto daba menos 5 Este trabajo me ahorró hacerlo acá Entonces, ya llegué que es el valor absoluto de menos 5 sobre Bueno, el vector normal acá está recta A ver si entra por ahí El vector normal es 5 menos 12 Entonces, yo lo que tengo que hacer acá es hacer la raíz cuadrada De 5 al cuadrado más menos 12 al cuadrado Bueno, esto me da como resultado 5 arriba Y abajo tengo 25 más 144 Eso me da 169 Raíz de 169 es 3 Y ya está La distancia de este punto a esta recta es 5 sobre 3 Ahora tengo otra condición dentro de este ejercicio La otra condición me dice Encontrar la distancia entre dos rectas Y acá tengo que la recta 1 Tiene como ecuación 3x menos 4y menos 10 igual a 0 Y la ecuación de la recta R2 es 6x menos 8y más 5 igual a 0 Analicen una cosa El vector normal acá, el n1 Tiene como componentes 3 menos 4 El vector normal acá, n2 Tiene como componentes 6 menos 8 Uno luego de mucho tiempo de hacer ejercicio Se da cuenta de que estos vectores son paralelos Obviamente que para que dos Para yo encontrar la distancia entre dos rectas Las dos rectas tienen que ser paralelas Y en este caso esto se está cumpliendo Después nosotros vamos a ir a graficar todas estas cosas A G o G Pero ya las rectas son paralelas Entonces, ¿cómo hago para encontrar la distancia entre dos rectas paralelas? Bueno, necesito un punto que pertenezca a una Y encuentro ese Vamos a suponer, invento un punto acá Encuentro un punto que pertenezca a R1 Entonces, ustedes me pueden decir Bueno, ¿cómo se hace eso, profe? Bueno, para encontrar un punto P1 Que pertenezca a R1 Yo lo que tengo que hacer, por ejemplo Es darle un valor cualquiera a X Cuando digo cualquiera es cualquiera Y ahí me permite encontrar el valor de Y Yo le voy a dar como valor cualquiera a X Voy a decir que X Lo voy a poner por acá Que X va a ser igual a 1 Entonces, voy a reemplazar esto En la ecuación de la recta Y fíjense que vamos a tener lo siguiente 3 por 1 menos 4 Y menos 10 igual a 0 Esto me va a permitir encontrar un punto que pertenece a esta recta Y después encuentro la distancia de este punto de P1 a esta recta Y listo Esto me da 3 menos 4Y Bueno, menos 10 Lo voy a dejar acá Igual a 0 Entonces voy a tener Menos 4Y Igual a Bueno, 3 Menos 10 da Menos 7 Y menos 7 lo llevo sumando Entonces da 7 Entonces Y va a ser igual a 7 cuartos negativo Entonces el punto P1 que inventé Que creé Es 1 menos 7 cuartos Entonces ahora necesito encontrar la distancia de este punto a esta recta Y aplico esta fórmula Entonces vamos a evaluar Bueno, vamos a encontrar la distancia Directamente Entonces vamos a tener El módulo de 6 Por 1 Que es la componente X De este punto Menos 8 Por Menos 7 cuartos Más 5 Esto es lo que está acá arriba Y ahora abajo Va a ser la raíz cuadrada De las componentes al cuadrado Del vector normal de la segunda recta Entonces me queda Menos 8 al cuadrado Bueno Yo estas cuentas yo ya las hice Arriba me queda 25 Y abajo Me queda 10 Por ende esto da 5 metros O sea 2,5 ¿Sí? Bueno Estas dos situaciones vamos a llevarla a GeoGebra Así lo comprobamos ¿Sí? La distancia de este punto a esta recta Y después la distancia entre estas dos rectas ¿Sí? Vamos para GeoGebra En GeoGebra Bueno Vamos a escribir el punto 1,3 Vamos a escribir la ecuación de la recta 5X Menos 12I Más 26 Perdón 26 Igual a 0 Y vamos a encontrar la distancia entre el punto Acá está Entre el punto y la recta Venimos para acá Herramientas Y vamos a poder medir por acá Y ponemos acá Y ponemos acá Y acá Fíjense que Si ustedes hacen Vamos a usar la calculadora Fíjense que ustedes si hacen 5 dividido La raíz de 13 Que era lo que nosotros teníamos No 5 dividido 13 Perdón Si ustedes hacen 5 dividido 13 Y miran los números decimales Efectivamente es lo mismo ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta Y Bueno Ahora vamos A la otra situación Vamos a sacar esto Y vamos a escribir las dos ecuaciones Tengo 3X Menos 4I Menos 10 Igual a 0 Y tenemos la otra ecuación Que decía 6X Menos 8I Más 5 Igual a 0 Bueno Vamos a ver las rectas Como habíamos dicho Son paralelas Efectivamente Y ahora Vamos otra vez A la herramienta De distancia Entre Esta recta Y esta recta Bueno Si no me lo dice Ahora le agarramos un punto cualquiera Ah Vamos a escribir el punto Que habíamos encontrado Que me estaba olvidando Que nosotros habíamos hecho El punto 1 Menos 7 cuartos Ahí está Y Entonces Ahora venimos Y encontramos La distancia Entre este punto Y esta recta Efectivamente Es 2,5 Como lo habíamos Probado En el pizarro Volvemos al pizarronis Y cerramos la Bueno Como habrán visto Está Todo Corroborado Comprobado Si Como digo siempre Si tienen alguna duda Sugerencia Comentario Déjenlo Sin ningún problema Un ejercicio bastante interesante Para Poner en juego Conocimientos Básicos De recta Y distancia De una recta A un punto Sin más que decir Los Los saludo Y Estamos en contacto Un abrazo grande Nos vemos Chau 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 Chau